Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de El Gina Omeya con Jairo Vera. Vamos a ver qué tal está. Vamos a full desde el principio. O sea, segundo uno la pista ya estaba toda loca. Vamos con todo con la voz. Tomato. Pero perdón, es que desde el segundo uno literalmente es el Gino, ¿no? Es el Gino. Empezamos desde una. O sea, todo. Y de hecho, hasta apenas aquí. Nombre de la canción. Ah, está muy full party. O sea, en realidad la palabra esta del título de la canción yo no sé tal cual que significa. No se utiliza aquí en México, pero esto es full arriba. Toma, toma, toma. Empezamos acá con todo. Ya un poquito más ya fuera del Gino y todo. Ey, pero la energía es la misma. No, no, no. Es como que el mood de la canción. O sea, se marcó desde que inició. Y como va siguiendo, no ha habido un momento donde se haya bajado algo el sonido. Nada. No, acá vamos una tras otra. Y, o sea, simplemente vamos arriba. O sea, aquí yo no espero un momento donde vaya a bajar algo, sino arriba. Ya no andamos ahí en el carro y lo que sea. El Gino, esa frasecita que es una de sus canciones también por ahí, según yo, que menciona eso. Y ya no está en esa. Ey, de hecho, este Gino para mí es muy diferente. Yo al Gino que conocía era el de las canciones tristes, el de todo ese tipo de cosas donde nos ponían a llorar. Ahora el Gino está en esta. No, 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 no. Es como que, de hecho, o sea, la canción también va de eso. O sea, yo estaba acá triste, sad y lo que sea, pero ya no estoy en esa. Ahora el Gino está en esta. Y seguimos. Es que es una fiesta en una casa y lo que sea. Y de eso está la canción. De eso va el video también y el mood. Este tipo de cosas a mí me gustan bastante. Cuando llega alguien con una voz que va a romper, que va a ser la diferencia ahí, ahí está. Eso me encanta. Esta parte me gusta. Esta parte que rompe siempre en la canción es diferente. Me encanta. Y aquí está. En esta canción no podía faltar. ¿Qué pasó acá? ¿Se va a armar la campal, como diríamos? ¿Problemas? ¿Problemas por ahí en video? ¿Llega el Gino? ¿Llega el Gino? Pone orden ahí. Tranquilos, no peleas. Vente, vamos a tomar algo. Tal cual. Qué bueno que me pusieron una escena así. Ay, como se arregla Terminando en el futbolito tal cual Quítense lo que estaban ahí Quieren jugar estos Suelten la pelotita, God, me gusta No, 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 oye, que no puede tirar las pautas así con esa voz Men, yo a él no lo conozco Yo conozco al Gino, al Jairo de nombre y lo que sea Pero... ¿Qué voz es esta? Y es como que Tiramos la pautita un poquito Un poquito de eso, de palabreo Pero seguimos con lo que es el corito este que estaba pegajoso Y funciona bastante Y nunca bajamos en toda la canción Lo que era el sonido, lo que era el vibe de la canción La onda Se mantuvo toda Me gusta Funciona bastante Este... Una canción muy diferente del Gino De lo que yo le conocía De lo que yo había escuchado Pero me gusta Está experimentado también en este tipo de cosas Y queda bastante bien Con todas las personas con las que invitó para el FT Muy bien Me agrada bastante Y pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!